Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jericó Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jericó Toda la gente jubilosa le seguía agradeciéndole por su visitación Pues los enfermos habían sido sanados y ya no había tristeza que embargara el corazón Se fue la tristeza, Cristo la llevó, los ciegos veían, Cristo los sanó Se fue la tristeza, Cristo la llevó, los ciegos veían, Cristo los sanó Alguien estaba a la orilla del camino, era el ciego Bartimeo que asombrado preguntó Alguien estaba a la orilla del camino, era el ciego Bartimeo que asombrado preguntó Por esas voces que se oían jubilosa, si este era un pueblo sumergido en el dolor Y le dijeron que era Jesús Nazareno, el que estaba aquí pasando y este ciego así esclavó De misericordia, de mí por favor Aunque no te veo, creo en ti Señor De misericordia, de mí por favor Aunque no te veo, creo en ti Señor Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle, le trajeron a aquel ciego que confiado le pidió Maestro quiero recobrar aquí la vista, y Jesucristo concedió la petición Y ya no era más el mismo Bartimeo, pues salió de allí saltando y siguiendo al Salvador Se fue la tristeza, Cristo la llevó Los ciegos veían, Cristo los sanó Se fue la tristeza, Cristo la llevó Los ciegos veían, Cristo los sanó Der Mann von Galilea es hoy unter uns Der Mann von Galiléa Ist heut unter uns Der Mann von Galiléa Ist heut unter uns Der Mann von Galiléa Ist heut unter uns Lass ihn dich berühren Lass ihn dich berühren Lass ihn dich berühren Du wirf sergesegnet sein Lass ihn dich berühren Lass ihn dich berühren Lass ihn dich berühren Du wirf sergesegnet sein Der Mann von Galilea ist heut unter uns Lass ihn dich verruyren, lass ihn dich verruyren Lass ihn dich verruyren, du dir Zögerzöngen zeig Lass ihn dich verruyren, du dir Zögerzöngen zeig Der Mann von Galilea ist heut unter uns Lass ihn dich verruyren, lass ihn dich verruyren Lass ihn dich verruyren, du dir Zögerzöngen zeig Lass ihn dich verruyren, lass ihn dich verruyren Lass ihn dich verruyren, du dir Zögerzöngen zeig Der Mann von Galilea ist heut unter uns Der Mann von Galilea ist heut unter uns Lass ihn dich verruyren, lass ihn dich verruyren Lass ihn dich verruyren, du dir Zögerzöngen zeig Lass ihn dich verruyren, lass ihn dich verruyren Lass ihn dich verruyren, du dir Zögerzöngen zeig In keinem anderen Namen ist Heil, nein, nein In keinem anderen Namen ist Heil, nein, nein, nein Der Mann von Jesus erredet und heilt In keinem anderen Namen ist Heil, nein, nein In keinem anderen Namen ist Heil, nein, nein, nein In keinem anderen Namen ist Heil, nein, nein, nein In keinem anderen Namen ist Heil, nein, nein Der Mann von Jesus erredet und heilt Der Mann von Galilea ist heut unter uns Der Mann von Galilea ist heut unter uns Lass ihn dich verruyren, lass ihn dich verruyren Lass ihn dich verruyren, du dir Zögerzöngen zeig Lass ihn dich verruyren, lass ihn dich verruyren Lass ihn dich verruyren, du dir Zögerzöngen zeig Siempre te alabaré Siempre mi alma te alabará Con Cristo soy feliz en la abundancia o la escasez Hoy pude comprobar que estoy completo solo en Él En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Tú míndeme aquí, con la abundancia de vivir Con Él me gozaré todos los días hasta el fin En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, 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 fuego del cielo de Dios Vamos, vamos, vamos todos a pedir El fuego, 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 fuego del cielo de Dios Hermanos, vamos todos a pedir El fuego, 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 fuego del cielo de Dios Hermanos, vamos todos a pedir Empezar a pedir El fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir El fuego de Dios Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayunla, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Yo siento un fuego que me está quemando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con mi alma Y si me faltan las manos, es que ya estoy con él Yo siento un fuego que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando Yo nada merecí, mas mostraste tu amor por mi Y en mi las voces de un millón de ángeles Podrán cantar mi gratitud Todo lo que soy y lo que pudiera ser Todo lo tengo a ti Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mi Su sangre Su sangre me ha limpiado Su sangre me ha limpiado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por su gran salvación Por su gran salvación Quiero vivir Este es mi anhelo Con mi vida Poderte agradar Y si alcanzará Y si alcanzará Triunfo alguno La gloria plena Es para ti Su sangre me ha limpiado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por su gran salvación Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Su sangre me ha limpiado Su sangre me ha limpiado Su poder me ha levantado Su poder me ha levantado A Dios sea la gloria por su gran salvación. A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos, que aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señoras. Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios. Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios. Oh, 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 oh. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios. Porque estamos muy cansados del desprecio, de los que aman solamente las riquezas. Porque estamos muy cansados del desprecio, de los que aman solamente las riquezas. A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos, de aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señoras. Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios. Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios. Oh, 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 oh. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios. Porque estamos muy cansados del desprecio, de los que aman solamente las riquezas. Porque estamos muy cansados del desprecio, de los que aman solamente las riquezas. Si clamas por justicia, solo debes mirar, a quienes de los cielos pagas con equidad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el que un día los he de juzgar. Si pides clemencia, si pides amor, no busques en otro, estás solo en Dios. Arrodillado aquí, vengo a adorar a aquel. Que por salvarnos Dios, su sangre en la cruz. Soy pecador y sé que al humillarme a Él, seré salvado y perdonado por Jesús. Seré salvado y perdonado por Jesús. Oh, buen Señor, vengo confiado. ¿Por qué has quitado de mi alma el dolor? Oh, buen Señor, vengo confiado. ¿Por qué has quitado de mi alma el dolor? Arrodillado aquí, vengo a adorar a tu amor. Para aquel que por salvarnos dio su sangre en la cruz Soy pecador y sé que al humillarme a él Seré salvado y perdonado por Jesús Seré salvado y perdonado por Jesús Oh buen Señor, vengo confiado Porque has quitado de mi alma el dolor Oh buen Señor, vengo confiado Porque has quitado de mi alma el dolor Oh buen Señor, vengo confiado Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya 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 Canta, canta hermano, Jesús está con nosotros ¡Aleluya! Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 Que a pesar de todo puede amar y sonreír Vive siempre alegre y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Muy poco sabía del amor de Jesucristo Que dejando su corona por nosotros vino aquí Sano a los enfermos, liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna y hoy con nosotros está Canta, canta hermano, canta y alaba al Señor Porque Jesucristo en espíritu está hoy Pide por tu vida y por tu necesidad Que Jesús te ama y ahora te bendecirá Es más que un profeta, Emanuel, Dios con nosotros Es el alfa y es la omega, es el principio y el fin Está con nosotros, esperanza y en el mundo Porque Cristo no ha cambiado Él tiene el mismo poder Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos Muy poco sabía del amor de Jesucristo Que dejando su corona por nosotros vino aquí Sano a los enfermos, liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna y hoy con nosotros está Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 Que a pesar de todo puede amar y sonreír Vive siempre alegre y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Él es el rey, él es el rey Hay un pueblo que pronto ha de partir Para una gran ciudad Es la amada ciudad santa, la Jerusalén del cielo Que descenderá sin tardar Hay un río que cruza la ciudad Con brillo de cristal Y sus calles son de oro Y sus puertas doce perlas Que abiertas están hoy por ti Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abraham El padre de la fe Ya muy pronto habré de caminar Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abraham El padre de la fe Los cobardes e inquéredulos no irán Aquella gran ciudad Solo aquel que esté inscrito en el libro de la vida Allí podrá reinar con Jesús No preguntes por templo, luna y sol ¿Por qué no lo harás? Pues Dios mismo y el cordero Cuál lumbrera para siempre Allí alumbrarán más que el sol Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abraham El padre de la fe Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abraham El padre de la fe El padre de la fe El padre de la fe Sí señor, Cristo lo dijo Aleluya Yo vendré otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alávale, alávale, alávale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero Le dijo a ver en la taberna, quiero gastar mi dinero, estoy de nuevo en mi pueblo Y quiero que celebremos, le contestó el cantinero, aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino Te invito, dejes el vicio, vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna, y el otro se abrió el dinero Ahora los dos se dedican, solo a hablar del evangelio Le platicó el cantinero, yo andaba ciego y perdido Y de ese antro de vicio, de allí me rescató Cristo Hoy llevo dentro de mi alma, la paz que no me dio el vicio Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna, y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican, solo a hablar del evangelio Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna, uno cerró la taberna, y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican, solo a hablar del evangelio Voy cantando y gozándome amigo, tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción Todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé dónde voy Ay, todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé dónde voy El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción Dios es amor Voy cantando y gozándome amigo, tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción Todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé por qué vivo Y si muero yo sé por qué vivo, y si muero yo sé por qué voy El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Dios es amor El amor es el motivo que me inspira esta canción Rumbo a la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Rumbo a la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Hace diez años que conoce al Salvador Y desde entonces ha cambiado su canción Hace diez años que conoce al Salvador Y desde entonces ha cambiado su canción Cuando comienza la alabanza de alegría Al oír la melodía que interpreta en su acordeón Cuando comienza la alabanza de alegría Al oír la melodía que interpreta en su acordeón Música Rumbó en la iglesia, bajose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Rumbó en la iglesia, bajose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Música Cantando, bajose con su acordeón Gozando, porque Cristo lo salvó Cantando, le da gracias al Señor Gozando, porque tiene su perdón Cantando, bajose con su acordeón Gozando, porque Cristo lo salvó Cantando, bajose con su acordeón Gozando, porque tiene su perdón Juvilosos, cantemos gloria Alabanzas al Salvador Recordando, la bella historia Que el Evangelio de Cristo nos dio Que alegría cuando cantemos Esa historia grata de amor Nos parece que pronto estamos En los brazos del Redentor Fue una tarde que allá en Judea Esta escena triste ocurrió En Samaria y en Galilea Todo el pueblo manifestó Que aquel hombre que la cruz alzaba No era digno de muerte atroz Mas su sangre fue derramada Para darnos la salvación Seguiremos en las huellas del Maestro Revelándole la historia al pecador Pues en ella hallará menos reposo Y le llenará de gozo Cantar, hermano, la historia de amor Con un beso Judas le entrega Y le azotan sin compasión Mas su boca quedó cerrada No hizo juicio de maldición Cuando lo llevaba el pueblo Todos gritaban en alta voz Y matarle, crucificarle Que se hizo hijo de Dios Esforzamos, seguid valientes No teman que el Señor vendrá Con sus ángeles para siempre Y a su trono nos llevará Reinaremos con él en gloria Libre estaremos de maldición Proclamemos su bella historia Y obtendremos su galardo Seguiremos en las huellas del Maestro Revelándole la historia al pecador Pues en ella hallará pleno reposo Y le llenará de gozo Cantar, hermano, la historia de amor Cantar, hermano, la historia de amor Esfuérzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Vestir la armadura de Dios Porque el enemigo atacará No es contra carne y sangre Que te defenderá Siendo contra huestes de maldad Esfuérzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Así vencerá Madruga su nombre aclamar En nombre de Jesús responderá Y con poder y luz Valor recibirás Valor recibirás Y al mundo vencer tú lograrás Por tanto Dios da su armadura Siñe vuestros lomos con verdad Vestidos con coraza de justicia Calzando vuestros pies con evangelio de la paz Sobre todo tomate el escudo El Todopoderoso escudo de la fe Y lucha sin temor ni desmayo Que Dios te dice no te dejaré Y toma el yermo de la salvación La espada del Espíritu es la palabra de Dios Esfuérzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Madruga su nombre aclamar En nombre de Jesús responderá Y con poder y luz Valor recibirás Y al mundo vencer tú lograrás Esfuérzate y sé muy valiente 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 Esfuérzate y ser muy valiente Mira a Cristo como es llevado Mira a Cristo como es golpeado Sangre y espinas, burlas y clavos Y en un madero crucificado Padece mucho Porque el pecado De todo el mundo Solo ha cargado Ya el sacrificio Fue consumado Y de la tumba Se ha levantado Cristo ha vencido La misma muerte Por nuestras culpas El pagó en la cruz por amor Hoy vive Cristo Resucitado Para entregarnos El perdón Cristo ha vencido La misma muerte Por nuestras culpas El pagó en la cruz por amor Hoy vive Cristo Resucitado Para entregarnos El perdón Para que sigues Sufriendo Sufriendo Si así no puedes Resolver Las cosas Echa un vistazo A la historia Y entenderás Que el hombre Ha sido Siempre igual Siempre hubo Siempre hubo Quien dio solución Un poquitito De pasión Por un periodo Que luego Terminó Siempre hubo Hombres De virtud Y también Otros De valor Y estuvo Aquel Que se ocupó De hacer el mal ¿Por qué no Volvernos A Dios ¿Por qué no Olvidar a Jesús? ¿Por qué no Confiar en Su gran poder? ¿Por qué Vivir Espaldad a Dios Y allí está Nuestra solución Venid Tomémonos Con fe ¿Por qué Seguir Insistiendo En resolver Las cosas Por Tu cuenta? ¿No Ves Que luchas En vano Y el Sacrificio De Jesús No Cuentas? ¿Por qué No Volvernos A Dios? ¿Por qué No Mirar a Jesús? ¿Por qué No Confiar En su gran poder? ¿Por qué Vivir Es Espaldad A Dios? Si allí está Nuestra solución Venid Tomémonos Con Fede Venid Tomémonos Con Fede Venid Venid En el En el En el No, 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 no... Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar No te olvide del rostro de tu pueblo Y confía, el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Aunque el tiempo se presente muy difícil Y se aumente entre nosotros la aflicción Que no caiga la esperanza, hermano mío Ni se apague la luz del reino de Dios Que no caiga la fe Que no caiga la esperanza, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía, el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Solo Cristo salva Y a su nombre gloria Solo Cristo salva Y a su nombre gloria Si quieres llegar al cielo Pon atención Si quieres llegar al cielo Pon atención No llegarás por tus obras Ni por lo bueno que seas Jesucristo es el camino Que te lleva a Dios Hay una sola esperanza De salvación Hay una sola esperanza De salvación Y si quieres llegar al cielo Si quieres llegar al cielo Si quieres llegar al cielo Es Cristo el Señor Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Que te lleva a Dios Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Que te lleva a Dios Solo Cristo salva Y a su nombre gloria Solo Cristo salva Y a su nombre gloria Son muchas las religiones Que existen hoy Son muchas las religiones Que existen hoy Pero ninguna de ellas Murió por nuestros pecados Solamente Jesucristo El Hijo de Dios El Hijo de Dios Y hay una sola esperanza De salvación Hay una sola esperanza De salvación Si quieres llegar al cielo Si quieres llegar al cielo Si quieres llegar al cielo Es Cristo el Señor Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino que te lleva a Dios Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino que te lleva a Dios Solo Cristo salva y a su nombre gloria, Solo Cristo salva y a su nombre gloria 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 Sin saber el motivo, yo me estaba matando Y pasaban los días sin tener un descanso Y mi alma abatida se extinguía en un llanto Fabricando una risa sin sentido y sin fe Pero una tarde apareció ante mis ojos La gran respuesta que ha cambiado mi destino Desde su libro Jesucristo me decía Soy el camino, soy la vida y la verdad Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Hoy conozco el motivo que me estaba matando En mi vida faltaba la presencia de Dios Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Gracias, gracias Jesús Te vengo a decir, te vengo a decir Te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te vengo a decir, oh mi salvador Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Te vengo a decir, toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Te quiero Señor, te quiero Señor Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Con el corazón Quiero darte muchas gracias Padre Santo Por las cosas que me has dado en esta vida Quiero darte muchas gracias Padre eterno Por las cosas que aún me tienes prometidas Yo conozco de tu amor que es infinito Yo conozco de tu corazón Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillara Y pagarás en la cruz por darme vida Toda la gloria Yo quiero darte Y ser tu siervo Aquí constante Hasta ese día Que por tu gracia Que por tu gracia Quieras llevarme Quieras llevarme Junto a ti Quieras llevarme Junto a ti Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillara Y pagarás en la cruz por darme vida Toda la gloria Yo quiero darte Y ser tu siervo Y ser tu siervo Aquí constante Y ser tu siervo Hasta ese día Que por tu gracia Quieras llevarme Junto a ti Toda la gloria Yo quiero darte Y ser tu siervo Aquí constante Hasta ese día Hasta ese día Que por tu gracia Quieras llevarme Junto a ti Hasta ese día Quiero darte Muchas gracias Padre Santo Por las cosas que me has dado en esta vida Quiero darte muchas gracias Padre Eterno Por las cosas que aún me tienes prometidas Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagarás en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagarás en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Toda la gloria yo quiero darte Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Allí yo quiero darte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!